en un gusto grande qué creen que la tía quiere echarse un challenge con tío milo así miren ya trae uno cada tiro que hace la tía si no atora de la boca del pez lo atora ya en las ramitas adivinanza qué animal anda con una pata no me vengan a decir que el pato porque les voy a enseñar desmiéntanse que no es el pato es ese amiguito que está ahí y no es que no tengas otra pata es que la está poniendo descansar la otra y como ese salió en en el youtube dijo el otro yo también quiero salir así que vean lo que son los animales ya le copió ese no estaba así así que animal anda con una pata no es el pato ya sacaron su patita y se les acalambró por el frío es lo que pasa miren ya salieron sus patitas bien amigos ya llegamos aquí a los everglades y dice la tía que ella va a meter la mancha porque ella va a echar de reversa así que vamos a ver también el espacio muy cortito pero aunque sea mañana tiene que poder no ya la hizo ya la hizo no saber que vamos a ver que encontramos aquí hace como unos seis años yo viene por acá pero fue diferente era pesca de vas lo que sé hacer aquí vamos a buscar diferentes especies tal vez los oscars esto más que nada es para que la tía venga a echar una pesca y nos enseñe si sabe pescar hombre así que no se pierdan esta aventura de pescando con milo y ahora va a ser con la tía tía y vamos a ver qué sale tía sin miedo muy feo esta rampa y ya ya y no más porque está feo te hundes esta ya la metió la tía para falta que no le eche de reversa esto ahora vamos a esperarla muy bonito este lugar muchas aves por donde sea muchas aves por donde se me hace que por aquí vamos a andar pescando porque vamos tan lejos por aquí vamos a irnos pescando todo esto con la tía bien de la tía y pues amigos diciendo suerte en esta aventura esperemos en dios encontrar algo para dejarles un buen show esperemos en dios encontrar algo para dejarles un buen show síganos síganos en esta aventura pescando un día dice que ya trae yo me sentí a agarrar la gopro porque es así miren ya trae uno a ver a día qué cosa es eso nos tiene tiene los ojos como los del gorditos y medios feos me parece allá en este le nombran robas me parece oye si nos estamos haciendo verdad y yo ni cuenta me daba poner el esparlo a ver ya se llenó la cámara ahí está su captura de la tía nombre venimos llegando y ya hizo su primer captura bonito animalito si no lo vamos a comer no he hecho no crece vamos por más vamos por más apenas había hecho su segundo lance y atrae a otro y se le fue vamos a ver ahora hay trae ya agarró una rama una ramona esa no cuenta no aquí está buenísima la pesca están para ir a tierra hoy era es otro otro más para el caballero vamos a ver que trae la tía de ahí trae otro no aquí la pesca está buenísima no lo pegue ya sabes de ahí de ahí de ahí tú velo o está otro miren qué animalitos son no sabemos cómo se llaman estos estos no son los oscars ya no estos no se tiene los ojos como los tuyos tía no andan igualitos igualitos a esta pesca y captura ya que no sabemos si eso no los podemos comer estamos investigar los sígueles y agarró fue tía no 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 pues ya se le fue otro ya trae otro la tía no aquí también activados aquí para la pesca olviden si amigos de qué cosa trae miren qué chulos animalitos aquí si están activados los pescaditos para que vean lo malo es que no traemos tropes de esos así que tía ve viendo con que vas a pescar después tómale una foto y mándeselo a mí lo que pregunte cómo se llaman para ver si yo quiero comer pescado pero no sabemos si estos son quipers o no ahí está la pesca de la tía yo voy a estar tirando para la lobina a ver si puedo ver unas lobinas yo queriéndole enseñar a la tía cada tiro que hace la tía si no atora de la boca del pez lo atora ya en las ramitas porque porque cuando le va a tirar ella voltea a ver su punta de su caña no voltea a ver a dónde le va a tirar es una cosa que le tenemos que enseñar dale un beso no te voy a venta para el agua soy celoso y ahí está no pues bonita la pesca los everglades cuando alguien quiera venir a pescar irena quiere vengan hasta de la orillita pueden capturar amigos de ahí o creo que de allá arriba también puede pescar una chulada aquí y lista tía no me veas a mí ah ya viste la diferencia tienes buen maestro ya viste la diferencia está pero darlos puedes sacarlos yo me voy a volver loco grabando con el celular con la gopro y pescando se los va a acabar la tía dice que este es un oscar ese es un oscar por lo bajo por lo o miren qué chulada y ese si es un oscar me parece o un queso si va si ese es un oscar ese si échalo ahí que no lo vamos a comer porque si se comen que creen que la tía quiere echarse un challenge contigo milo ok ella piensa que me va a ganar pero saben que no quiere sentirse humillada vamos a darle una humillada a la tía lista tía ok vamos a ver quién hace más capturas sales desde a qué horas comienza y el que pierda que cocine segura ya está vámonos no es mentirosa en diles la verdad así que desde ahorita comienza el primer lance vámonos recio comienza vamos a ver ahora ustedes digan amigos ya vieron que ella hizo hartas capturas ok así que dice que me quiere este ganar vamos a ver si de vera vamos a ganar para que cocine 1 0 por favor te humilo espérate no te voy a dejar ir este coche 1 0 por favor te humilo dijimos que todas cuentan yo llevo una así a cero así que síguele tía 2 a 0 ya me huele que alguien va a cocinar 2 a 0 pobre tía querías que te humillaran no estabas a gusto no sé por qué pero creo que ya vamos 3 a 0 ya sé cómo se va a llamar este vídeo quería su humillada gracias bueno la tía acaba de hacer su primer captura así que ya vamos 3 a 1 no me tienes tan contento tiene eso no me gusta yo quiero ganarte pobrecita se me rojo pobrecito se me rojo se me chispó de mi mano se me chispó de mi mano se me chispó de mi mano bueno yo sigo pescando porque si no pobre de mi pobre de mi aquí era el de 4 igual de 4 tía si 4 a 1 sigo pescando tenemos otra blue guio una blue guio más amigos esto ya es la de que 5 5 1 5 5 1 día para tu por vencida 6 ahí viene uuuh esto grande ¿qué es? uuuh 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 no sé si sea una tilapia yo no conozco pero lo único que sé es que me la voy a comer es la que me va a cocinar la tía espérate tía me la voy a comer bendito dios miren que preciosura parece tilapia me parece que le dicen tilapia roja pero ¿cuántos vamos tía? 6 1 6 1 6 1 vamos a poner la boca atrás así que ya con esta la hacemos ya llevamos 3 de esas nomás con esas para coméndolas seguimos pescando bueno amigos reto concluido le gané a la tía de modo tía le toca hoy le toca cocinar así que ahorita nos vamos a la cocina vamos a ver si nos dejan cocinar por aquí traemos 3 parecen tilapias nomás coloraditas así que nos vamos a la cocina van a ver como sabrosisima las va a cocinar la tía la discrimine pues amigos ya no pudimos hacer la cocina ahí no se pudo pero en este video que viene próximo video va a estar cocinando la tía ahí traemos los pescaditos que agarramos las mojarritas por ahí van a ver se va a tratar el video que viene bueno veanlo veanlo muchas gracias por sus likes sus comentarios son bien importantes para nosotros que dios me los bendiga gracias por compartir nuestros videos porque gracias a que ustedes comparten nuestro canal va creciendo día a día y claro vamos a seguir haciendo obras ya saben también le vamos a estar metiendo de todo un poco para que desde casita lo disfruten con su familia es un canal familiar para todos ustedes no tengan temor de dejar de ver a sus niños a sus chiquillos este canal porque es familiar para todos ustedes cuídense mucho abrazos bendiciones de parte de tío milo y ahora de la tía detrás de cámara por eso te hace así la cámara mil disculpas como dice tío milo que lo que es derecho no es pando que viva cristo rey nos vemos la próxima yo dejaría que la tía lo hiciera así pero vengo manejando así que ojos viva cristo rey nos vamos no 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 no